¡Hola brujos y brujas! Lo primero de todo, muchísimas gracias por quedaros en casa y muchísimas gracias sobre todo a todos aquellos que tenéis que seguir trabajando para que todo esto siga adelante. Muchísimas gracias. Ahora sí, si es la primera vez que te pasas por este canal, yo soy Cotten Leach, la Bruja Pirojalao en Instagram y en mi otro canal, ¿vale? Que os lo dejo por aquí. Y bueno, si eres nuevo en este canal, te diré que esta es la sección en la que os enseño a cómo signar una canción. Si habéis visto mi vídeo anterior, sabréis qué canción toca, ¿vale? Toca la de Volveremos a brindar, de Lucía Gil. La letra es preciosa y no podría encajar mejor con estos días que estamos viviendo ahora. Y me parece una canción fantástica por poder hacerla en lengua de signos y enseñarosla a vosotros. Os digo que es bastante sencillita, porque como es lenta y demás y no hay demasiados signos, salvo a lo mejor un poquito el primer párrafo, pero de verdad, es sencilla. Así que os animo a todos aquellos, ¿vale? Que queráis aprender algo de lengua de signos, aprender esta canción ahora con este tutorial. Y es más, si tenéis piques en casa, también os animo que en familia os intentéis aprender todos esta canción en lengua de signos. Os lo voy a ir enseñando paso a paso, así que no preocuparse, porque las vamos a ir aprendiendo todos juntos. Y nada más, brujos y brujas, vamos a empezar con el tutorial. Empezamos diciendo días tristes, nos cuesta estar muy solos, ¿vale? Días es con el dedo corazón sobre el pecho una vez, ¿vale? Día. Para decir días en plural, simplemente hacemos este gesto varias veces, este signo, ¿vale? Días. Para días podéis hacer dos o tres, incluso si os da tiempo, ¿vale? Y tristes, que directamente es como si estuviéramos tristes, ¿vale? Y ponemos cara triste. Recordamos que la cara es muy, muy importante en lengua de signos, ¿vale? Así que exageradla, ¿vale? Entonces hacemos días tristes, así como si estuviéramos tristes. Y nos cuesta estar muy solos, hacemos primero el signo de nosotros, ¿vale? Que es así como si nos incluyéramos cuando estábamos varias personas. Pues así, nosotros, ¿vale? Os rozáis un poco por aquí por el pecho para no hacer, por ejemplo, ellos, que es así un poco más hacia afuera, ¿vale? Sino que lo hacemos hacia nosotros, nosotros. Luego solos es así, ¿vale? Como solos es fácil. Y nos cuesta es así. Y ponemos cara así como que es difícil, ¿vale? Entonces hacemos la primera frase. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Así. Como si tuvierais dos ganchos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Mil es así, ¿vale? Mil. Luego maneras es con los pulgares hacia arriba y hacemos así, ¿vale? Esto es como forma, ¿vale? Forma. Entonces, mil formas para. Luego estupidez es así, ¿vale? Sobre la mejilla y con el puño cerrado. Y entonces, después de hacer estupidez, hacemos como vencer, ¿vale? Que es así como vencer o como no hacerle caso, ¿vale? Que recordamos que en lengua de signos el verbo siempre se pone al final. Entonces, como esta frase decimos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. La estructura de lengua de signos sería mil maneras para la estupidez vencer y luego nosotros buscamos. Y buscar es así como si hiciéramos en vez de antes que hemos hecho un gancho. Pues ahora dos ganchos y hacemos así como si buscáramos algo, ¿vale? Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. ¿Vale? Como hay un poco de música entre frase y frase, hacemos el signo de buscar hasta que empezamos la siguiente frase. Que dice meses, ¿vale? Mes es así, pero como es en plural hacemos varias veces el signo. Meses, grises, ¿vale? Así. Y es tiempo de escondernos. Hacemos como el signo de esconder, ¿vale? Que es así. Esconder y toca. Que toca, ahora toca esconderse. Meses, grises, es tiempo de escondernos. Y tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez, ¿vale? Ese tal vez es el verbo poder, ¿vale? El verbo poder es así, con los dedos abiertos sobre el pecho y los cerramos haciéndolos hacia afuera, ¿vale? El signo. Poder. Esto es puede, quizás, ¿vale? Tal vez es lo mismo. Entonces, signamos primero el resto de la frase que sería esto, ¿vale? Lo de escondernos toca esto para encontrar, ¿vale? Que encontrar es así y a nosotros mismos, ¿vale? Que es como ver es así, pero hacemos con las dos manos y hacia nosotros mismos, ¿vale? Y otra vez, que es con el puño cerrado sobre la palma de la mano, ¿otra vez? Puede. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Vale, hasta aquí es como la parte, yo creo, en mi opinión, más complicadilla. Porque son frases que tienen muchos signos, para los que no estáis acostumbrados. Pero a partir de ahora ya veréis que es súper sencilla la canción. Así que vamos a por la siguiente frase. Pero son las ocho. Hacemos como si tuviéramos un reloj y ocho. Ponemos el tres y hacemos así, ¿vale? Como que encogemos los dedos. Pero son las ocho. Y ha salido. Aplaudir a tu ventana, hacemos primero, ¿vale? Ventana, que es así, con los puños cerrados, así. Ventana. Tú. Salir, ¿vale? Con el dedo abierto y hacemos hacia afuera. Salir. Para, volvemos a repetir, aplaudir. Que aplaudir, si no lo sabíais en lengua de signos, no se aplaude así, ¿vale? Sino que se aplaude haciendo así. Entonces. Pero son las ocho y ha salido. Aplaudir a tu ventana. Y me dan ganas de llorar a mí. Ganas, ¿vale? Ganas. Y llorar, como si estuvierais llorando, ¿vale? Este es fácil. Llorar. Porque al vernos desde lejos, ¿vale? Lejos es así, lejos. Y hacemos como que nos vemos con otra persona, ¿vale? Vernos desde lejos, vernos tan unidos, ¿vale? Esto es como si hicierais una cadena, unidos. Empujando al mismo sitio, ¿vale? En vez de decir directamente empujando así tan literal, vamos a asignarlo diciendo objetivo común, ¿vale? Que es con los puños cerrados. Y solo queda un poco más, solo es así, ¿vale? Lo diferenciamos del anterior solo, que era solo, ¿vale? De soledad. Y esto es como solo o únicamente, ¿vale? Que únicamente pues también podría ser así, ¿vale? Que esto también es único, ¿vale? Pero lo hacemos así. Solo queda, ¿vale? Esto es como falta, hace falta. Un poco, que es así. Un poco más. Empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Y vamos a hacer el estribillo, que ya veréis que es súper fácil, ¿vale? Y además es muy chulo de hacer. Hacemos como juntos. Juntos es así, ¿vale? Entonces hacemos juntos varias veces. Volveremos a juntarnos y brindar, tal cual como si cogierais dos jarras y brindarais. Volveremos a brindar. Y el volver lo hacemos con el signo de otra vez, que os he enseñado antes. Un café queda pendiente en nuestro bar. Hacemos primero nuestro, ¿vale? Que es como nosotros. Nuestro bar, ¿vale? Haciendo esto sobre la barbilla, pero sin tocarla, ¿vale? Bar y luego café es así, ¿vale? Como si cogierais una tacita y removirais con la cuchara. Café. Y luego queda pendiente, ¿vale? Que es el verbo, que lo ponemos al final. Es así, sobre el hombro y tocando. Queda pendiente. Entonces os canto estas dos primeras frases, ¿vale? Y las hacemos juntos. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Ahora para las dos siguientes frases vamos a utilizar clasificadores. Que clasificadores son signos que se utilizan para representar algo. Por ejemplo, el signo de persona es así, ¿vale? Como personas, ¿vale? Persona. Pero cuando queremos hacer como un signo con esa persona para no estar haciendo todo el rato persona. Simplemente hacemos como el signo de persona y este sería el clasificador, ¿vale? Este es el clasificador del signo persona. Que es el que vamos a utilizar en estas frases. Entonces de esta forma es como que podemos representar mejor ciertas frases. Como para la siguiente frase que decimos romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ¿vale? Hacemos primero el metro que sería un metro, ¿vale? Hacemos un metro que lo colocamos aquí y hacemos aquí dos personas. Que estos son los clasificadores. Y hacemos romperemos ese metro, ¿vale? Como si hubiera dos personas. Y nosotros, el verbo va al final, romper, ¿vale? Romperemos ese metro que hemos colocado aquí entre las dos personas. Entonces, romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ¿vale? Nosotros romperemos. Y la siguiente frase pasa lo mismo. Hacemos así para representarnos a nosotros aquí y a la otra persona en el otro lado. Porque ahora haremos como si hubiera una pantalla entre nosotros dos. Que luego desaparecerá, ¿vale? El signo de desaparecer es haciendo este movimiento, pero rápido. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Vale, seguimos con la siguiente estrofa que dice... Ahora, ¿vale? Sobre la barbilla es tiempo de pensar, ¿vale? Con el puño cerrado, de pensar y ser pacientes, ¿vale? Tal cual, con el pulgar arriba, sobre la barbilla, pacientes. Recordáis que al principio de la canción hemos hecho de... Que tocaba esconderse y habíamos hecho este signo, ¿vale? Que toca, ahora hacemos lo mismo. Ahora es tiempo, en vez de decir tiempo, ahora toca. Entonces hacemos... Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, ¿vale? Que toca pensar y ser pacientes. Y este signo lo vamos a repetir ahora durante estas frases. Que decimos... Confiar más en la gente, hacemos... Gente, ¿vale? Personas, que hemos dicho antes. Confiar... Más... Toca. Ayudar a los demás, que sería... De más, ¿vale? Como que los tenemos recogidos los dedos... Y los extendemos. De más... Ayudar... Toca. Y hacemos el toca todo el rato, porque toca confiar más en la gente. Toca ayudar a los demás. Y toca pensar y ser pacientes. Seguimos. Mientras tanto, mientras es sobre la frente así abierta, la cerramos, ¿vale? Haciendo este movimiento. Así, ¿vale? Entonces, mientras tanto, ¿vale? Que es lo mismo. Mientras tanto, otros cuidan a los pacientes. Que otro se hace haciendo el signo de personas. Y este signo, ¿vale? Que es así, ¿vale? Como el gancho que hemos hecho antes de buscar, ¿vale? Los dos ganchos. Pues este es así, ¿vale? Otros. Entonces... Otros pacientes. Es así, ¿vale? Que es como persona enferma, ¿vale? Y hacemos el signo de cuidar, ¿vale? Que es con la palma así, cuidar, ¿vale? Lo hacemos de izquierda a derecha. Para hacer referencia a que estas personas que hemos puesto aquí, están cuidando a los pacientes que los hemos hecho aquí. En lengua de signos hay que tener muy en cuenta el espacio con el que trabajamos, ¿vale? Entonces, colocamos aquí a las personas, aquí a los enfermos y hacemos así, ¿vale? Para decir que estas personas cuidan a estas otras. Y con lo que os acabo de decir, que hay que trabajar muy bien el espacio, hacemos la siguiente frase, ¿vale? Que como hemos colocado aquí a esas personas, ¿vale? Ahora en la siguiente frase hacemos referencia a estas personas. Entonces, un puñado, ¿vale? Que esto es el signo de ellos, ¿vale? Pero lo hacemos aquí, porque es aquí donde hemos hecho el signo de ahora las personas que queremos decir. Entonces, un puñado, ellos, ¿vale? Ellos, valientes, que hoy tampoco dormirán. Que hoy, dormir, tampoco, ¿vale? No. Entonces, signamos estas dos frases. Entonces, mientras tanto, otros cuidan los pacientes. Un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Volveríamos a repetir los dos párrafos que hemos hecho antes, ¿vale? El estribillo. Y pasaríamos al puente, que sería... Y después de pasar la cuarentena, ¿vale? Que cuarentena es así, como si hiciéramos casa. Pues, cuarentena, ¿vale? Hacemos como casa y hacia abajo, ¿vale? Con este signo que hemos hecho antes de los ganchos de buscar, pero cerrados, ¿vale? Entonces, cuarentena. Pasar es así, ¿vale? Y después. Entonces sería... Y después de pasar la cuarentena... Habremos hecho un puente que unirá, ¿vale? Puente es así, ¿vale? Con el mismo signo que hemos hecho cuarentena. Pues lo mismo, pero haciendo un puente. Que nosotros hacer... Es así, hacia afuera. Hacer para unir. Y unimos esta frase con la siguiente. Porque decimos para unir el que. Tu puerta con mi puerta. Y entonces, antes de decir mi puerta, hacemos el signo de que, ¿vale? Para decir como para unir el que. Mi puerta cuando empiece la primavera, ¿vale? Esto es cuando la primavera empiece, ¿vale? Con los pulgares arriba, sobre los hombros. Entonces, empezar y tu puerta, ¿vale? Antes hemos hecho aquí mi puerta. Y ahora como hacemos referencia a otra persona, ¿vale? Que está más lejos, hacemos tu puerta. Que el verano. Y con este mismo gancho que hemos hecho antes de nos cuesta, ¿vale? Al principio de la canción, hacemos me traerá, ¿vale? Esto es como que nos dará el verano. Entonces, cantamos todo este puente. A ver, juntos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá. Mi puerta al empezar la primavera. Y la tuya que el verano me traerá. Y ya está, brujos y brujas. Hasta aquí la canción. Porque ahora volveríamos a repetir el estribillo, ¿vale? Volveremos a juntarnos. Volveremos a afrontar. Y todo lo que sigue, ¿vale? Que lo podéis echar a patras el vídeo y recordar ese trozo. Pero ya sabéis toda la canción. Esto es todo. Espero que os haya gustado este tutorial. Que lo hayáis disfrutado y os hayáis entretenido un ratito. Bueno, con los peques. Si os habéis animado a enseñarlo también. Y nada más, brujos y brujas. Simplemente deciros otra vez muchísimas gracias por quedaros en casa. Aguantar. A todos los que no estáis en casa, que seguís al pie del cañón también. Muchísimas gracias, de verdad. Y nada más, brujos y brujas. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Si os interesa aprender más lengua de signos. Y no estáis suscritos, suscribiros. Y ya está. Y como siempre, brujos y brujas, ahora ya solo falta practicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!